¿En qué momento te encuentras, no? O sea, la secuencia, por ejemplo, del arranque del retorno es otra cosa. O sea, estás viendo cómo van los amigos por un lado y por otro, sobre todo estás siguiendo a uno en concreto que va con capucha, a ver si lo consigue salvar. Entran una garita de mafiosos asquerosos de toda la galaxia que los comanda el sapo gigante asqueroso baboso que tiene. A la princesa Leia agarraba así como si fuera una berra, o sea, y es la primera vez que todos vemos que está en bikini. O sea, descubres el erotismo por primera vez y eso es un shock. Lo que pasa es que esa secuencia es importante porque te está dejando claro, es una declaración de intenciones, se está dejando claro que ese tío es un cacique de mierda y gente libre, libre pensadora, va a conseguir... ¿Y calenturienta como tú? Un sapo como una mujer en bikini. Es verdad, pasa a ver qué pensarías tú. Entiendo eso. ¿Qué es lo que pasa 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 es lo que pasa. Esa tía es capaz de dejarse follar por lo más asqueroso de la galaxia con tal de recuperar a Han Solo. Eso es una prueba de amor y por eso es una pasada de película y de secuencia y todo, hostia. Desde luego que tú y la gente de tu generación está escorjado con el concepto de amor... ¿Cómo que la de mi generación? A tu generación. Yo no he visto esa película, así que... Ese es el problema, que tú no la has visto. Porque tú eres mucho más viejo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué edad crees que tengo? 50. 98. 53. Sí que sé, pero ¿cuándo es por ahí? 70, no te jodes. ¿Cuánto tienes? ¿Qué edad crees que tienes que hacer es ver esa película y más verte toda la saga. Sí, después de que me la has contado entera. Aparte, ¿qué coño? Es una analogía. Puede ser otro tío desagradable. O sea, tú lo que tienes que entender es que el mensaje es que es un tío desagradable. No tiene nada de raro. Raro son otras cositas. No me hables tú de cosas raritas y de gente rara. No sé por qué lo dirás. Por el tío que ha salido esta mañana de tu casa. Ese gol, un flaco con pelos hasta en la puta espalda, porque iban pelotas, corriendo, saliendo de tu casa, sangrando. Eso sí que es raro. Gritando por toda la calle. Pero tampoco te pasé, tampoco estaba así, ¿eh? No, no ni hostias. ¿Qué es la hora de ir? A saber lo que le habrás hecho tú a ese tío en tu casa. Pues nada, pero está claro que a él no le ha gustado. Por eso ha ido. Pero tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Es raro para tiempo. ¿Qué es la hora? Vamos. Mi amor, chiquitito, ¿tú quieres venir a la piscina aquí? ¿Qué? 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 A ver si está en la venta. ¿Qué? ¿Está? Change your heart Look around you Change your heart No, no Foto It will astound you La tija And I need your loving Like the sunshine And everybody's got to learn sometimes Everybody's got to learn sometimes Everybody's got to learn sometime Change your heart Look around you Muy loco Eres un talento natural, ¿no es cierto? Vales la hostia Has nacido para esto, ¿eh? Lo sé No he conocido a nadie como tú Así que que nadie te diga Que lo que haces no tiene valor porque lo tiene Lo tiene y mucho Aparte, ¿qué coño? Pero si lo raro es lo que te gusta, pues Joder, dedícate a eso Night to sunshine Everybody's got to learn sometime Everybody's got to learn sometime Everybody's got to learn sometime La madre Joder 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video